Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿Estás feliz? ¿Estás enfermo? ¿Estás saludable? ¿Estás preocupado? ¿Estás angustiado? ¿Qué pasa ahorita por tu mente? Bueno, pues hoy quería que platicáramos sobre algo que considero importante que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque pues lo hacemos inconscientemente. Y quería hablarte de la confianza, quería hablarte de abuso de confianza, quería hablarte de cuando somos nosotros muy confianzudos, por así decirlo, aquí en México, con la gente que nos rodea. Fíjate que tenemos que aprender a discernir, que más que nada, fíjate el mensaje del día de hoy es aprender a discernir cuándo sí y cuándo no. ¿Te has puesto a pensar? ¿Alguna vez has analizado la gente con la cual convives, con la cual te relacionas, la cual día a día está o forma parte en tu vida? Yo he estado analizando y lamentablemente es un hecho que podemos conocer mucha gente que nos rodea, pero la realidad es que no sabemos cuáles son sus intenciones, qué es lo que está maquinando, qué es lo que está pensando. Con esto quiero decir que nosotros siempre tenemos que ser como somos, pero hay que aprender a discernir. ¿Por qué te digo esto? Y ahorita mensajes, más que nada porque muchas veces tú te encuentras gente en la calle que quizás está pidiendo dinero, o no necesariamente gente en la calle, ¿no? Quizás te puedes encontrar gente que te pide ayuda, que te vende algo, que te ofrece algo, y tú por ayudar a las personas no ves más allá, no ves ambiciosamente, simplemente ves ayudar al prójimo, porque quiero pensar que es algo que nos caracteriza a muchos de nosotros, ¿no? Pero, ¿te ha pasado que de repente cuando tú diste todo por algo, hiciste algo, al final te diste cuenta que fuiste engañado? Por ponerte un ejemplo, para que veas a qué o por qué estoy tratando de transmitirte esto. Te voy a contar una experiencia que yo tuve, entre muchas experiencias, pero conocí a una chica que estaba en la estación del tren, en la estación del suburbano, y esta persona, pues, la vi que traía un, como típico, traía un niño en brazos y traía un pequeñito cargando, bueno, tomado el brazo, y estaba pidiendo dinero, ¿no? Y él le pedía a la gente diciéndole que necesitaba porque tenía que irse a su casa y que se había quedado sin dinero, o el típico que robaron, pero, ya sabes, seguramente ya has tenido una experiencia así. Entonces, en automático, pues, yo vi al pequeñito y dije, pues, ¿qué haces aquí, no? Entonces, traté de hacer plática con ella y, como siempre, pues, buscamos el ayudar, ¿no? Y le pregunté, ¿cuánto necesitas para irte a tu casa? No puedes estar pidiendo dinero aquí porque al final, pues, no es bueno que estés aquí a estas horas de la tarde, ya era tarde-noche. Entonces, pues, me dio una cantidad y, pues, yo no digo que tengan mucho dinero en ese momento, pero, bueno, busqué lo que traía entre mis cosas y sí le logré juntar lo que quería. No era mucho, pero era una cantidad. Y se lo entregué y le dije, ¿sabes qué? Vete a tu casa, ya llévate al niño. Y incluso había otro muchacho igual con ella que se acercó y me dijo que era su esposo. Y le dije, ok, pues, váyanse, ya descansen y ya lo importante es que lleguen a su casa. Bueno, para no contarte tanta larga la historia, pues, pasó. Como a los 15 días coincidió que yo me tuve que abordar en otra estación distinta a la que había tomado anteriormente y coincidentemente lo volví a ver a la misma chica con el mismo niño y con la misma intención de pedir. Entonces, cuando me vio, me cuestionó y me dijo, ¿no?, que si le podía ayudar porque tenía... Entonces, yo cuando la vi, dije, la reconocí, ¿no? Y me da mucha risa porque, pues, yo le dije, oye, yo te conozco, ¿no? O sea, ¿por qué haces esto? Yo te veo que tú estás pidiendo dinero en todos lados. Total, que para no contarte mucha historia, se armó un debate ahí entre los dos. Yo trataba como de demostrarle, de guiarle que lo que estaba haciendo no era correcto. Y la respuesta que me dio fue que ella lo hacía porque nadie se preocupaba por ella y que ella tenía que sacar adelante a sus hijos y todo. ¿Qué voy a decir con esto? ¿Por qué este tema? Muchas veces nuestro corazón, o en otras palabras, nos dejamos engañar por el corazón. Y el corazón es engañoso, ¿sabías? Y muchas veces no pensamos más allá y damos, nos abrimos sin ni siquiera antes pensar quién es la persona, qué está haciendo, por qué está ahí, por qué le está pasando ciertas cosas. Y únicamente ayudamos. No te estoy diciendo que dejes de hacerlo, sino simplemente que aprendamos juntos a ser más analíticos. A aprender a ver los frutos, porque dice que por los frutos nos vamos a conocer. Y lamentablemente, así como esta chica, hay mucha gente allá afuera que de una u otra forma está pensando obtener dinero o ganancias fáciles. Te pueden vender cosas, te pueden timar, engañar, pueden abusar de tu confianza como tal. Pueden ser trabajadores, pues hay mucha gente allá afuera que no conocemos nosotros. Entonces, básicamente, el mensaje del día de hoy es que no dejemos de ser nosotros. Siempre que tengamos en mente la oportunidad de ayudar o de transmitir algo a la gente que nos rodea, pues nunca dejar de ser, porque es un hecho que por una razón se cruza en nuestro camino. Pero sí aprender a discernir, aprender a pedir a Dios discernimiento para no dejarnos guiar por lo que nuestra carne en ese momento nos dice. Y aprender a ver, porque la verdad, y he aprendido que lamentablemente hay mucha gente allá afuera que no está en el mismo asintonía que tú, sino ellos tienen un interés personal. Y es triste decirlo porque lamentablemente este tipo de cosas pueden generar incluso en ti que pierdas la confianza, ¿no? Y el objetivo de este video no es que tú pierdas la confianza y que dejes de ayudar, claro que no, sino que aprendamos a saber a quién ayudarle. Que aprendamos a discernir y pedirle dirección a Dios para aprender a saber a quién abrir nuestro corazón y con quién portarnos de esta forma. Y así como te cuento que tuve esta experiencia aquí en México por querer ayudar a alguien pensando en que la gente lo necesita, también en Argentina tuve una experiencia igual. Salí, compré unas cosas y me sobró y era mucho y dije yo, yo tengo que regresar a México, pues ¿a quién se lo doy? Había unos chicos en un crucero, el primero de julio si no me equivoco el nombre, nueve de julio, bueno, los que saben ya saben. Y ahí yo lo vi y yo lo que hice fue me acerqué para dárselo a unos chicos y resulta que al final ya no lo vieron como lo que yo quería, ¿no? Sino empezaron a pedirme que si traía dinero, que si traía dólares, que les diera lo que traía. Entonces yo dije, no, pues hasta aquí viene. O sea, esos en todos lados existe la necesidad, pero en todos lados también existe el abuso. Entonces yo les pido a todos que analicemos más, que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, porque muchas veces que vemos, ay, mira pobrecita señora, ay, mira pobrecito señor, no tiene trabajo, ay, mira esta gente, ay, mira el otro. Y una vez encontré igual a una señora con varios niños igual, oye, necesito que me ayude por la escuela. Y te la pintan, en serio, te sacan lágrimas, como son actores, ellos deben estar en Hollywood. Y esas personas me decían en esa ocasión que quería que le ayudaran. Y sabes yo qué dije en esa ocasión, ok, en casa te puedo dar trabajo, en mi casa te doy mi teléfono, márcame y ahí mi esposa y yo, estaba con mi esposa y mis hijos, pues te damos trabajo para que te ganes mejor un dinero ya y te ayudes más. ¿Sabes cuándo regreso? Claro que no, porque no requieren eso, oye, lo que requieren es que les hagas la vida fácil. Entonces, te lo repito, seamos prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Aprendemos a ver más allá de lo que nuestros ojos nos dicen o nos hacen ver. Pensemos que hay tanta maldicia en el mundo, hay tanta maldad en el mundo que lamentablemente por causa de este tipo de cosas, los seres humanos tendemos a cambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Que no seamos de esos, que esto no afecte nuestros sentimientos, que esto no afecte nuestro corazón, pero sí aprendamos a ser más analíticos, prudentes como serpientes, te lo digo, sencillos como palomas. Pero bueno, ese fue el mensaje del día de hoy, espero no haberte mareado con tanta información de ese aspecto, pero pues no dejemos de ser nosotros, si en tus manos está la posibilidad de ayudar, de dar, de ceder, de compartir a la gente que tú sabes que en realidad lo necesita, pues claro está que no vamos a dejar de hacerlo. Pero siempre tengamos esto en mente, hay que ver más allá de lo que nuestro corazón o nuestros ojos ven, sino tratar de ver más a fondo para ver si en realidad las personas lo necesitan o si en realidad nos están utilizando o nos están timando o están abusando de la confianza que nosotros podemos darles, porque sé que tú también eres uno de ellos. Bueno, pues que Dios te bendiga, cuídate mucho, pasa un excelente día, disfruta con tu familia, si tienes hijos, si no los tienes, bueno, con tus padres, con tus amigos, la vida es pasajera, la vida es corta, no sabemos si hoy nos vamos, pero hoy me dio la oportunidad de compartirte este mensaje, espero que sea de utilidad, si quieres compartirlo, compártelo, porque sé que alguien no va a ser engañado, porque tú le vas a transmitir que si alguien viene y lo quiere chantajear o le quiere envolver en su sutileza, en sus, como dice que vienen como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que lo único que están pensando es agarrarte, y te pueden ver como el noble, el bueno, pero la realidad es que sus intenciones son otro, su objetivo es obtener el dinero, obtener la ganancia, venderte algo, dejarte algo, robarte algo, no están viendo lo que tú quieres ver, entonces te lo digo a ti como siempre, me lo digo a mí, porque a mí también me pasa mucho esto, que de momento digo, chin, ya me volvió a pasar, porque somos humanos, pero bueno, este mensaje es porque así yo lo escucho nuevamente y digo, pues es verdad, nos podemos equivocar todos, bueno, te dejo que Dios te bendiga, cuídate mucho, un fuerte abrazo y pues, si Dios me da la oportunidad, te estaré enviando muy breve otro mensaje, cuídate, saludos, bye bye.